La escuela secundaria La escuela secundaria La escuela secundaria El plan de estudios de la escuela Corresponde al programa oficial De la Secretaría de Educación Pública Pero también incluye temas de importancia Para los birraritari Gramática y cultura huichón Derechos indígenas Una agroecología que aprovecha lo tradicional Y adapta nuevos cultivos A un hábitat agreste La escuela cuenta con apoyo de la comunidad de San Miguel Guaistita Los alumnos que vienen de lejos Viven con las familias locales El proyecto ha contado Con apoyos de fuentes oficiales Privadas y de organismos internacionales ¡Gracias! 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 La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y 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 los muchachos saben también donde hay materiales para equipales los niños que hicieron que hicieron diferentes trabajos ya no se lo van a olvidar siempre lo van a estar haciendo y 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 en guadalajara capital del estado hay un grupo de apoyo que se encarga de la formación docente trámites y obtención de recursos también se da seguimiento a los egresados de las primeras dos generaciones que ahora estudian el nivel de preparatoria fuera de su región hoy muchos desean una preparatoria propia y 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 En el año 94, en el año 94, en el año 93, en el año 98. En el año 94, en el año 95, en el año 95, en el año 99, en el año 99. pero el camino es tuve que no hay que tener nada. La vida es tuve. Y la vida es tuve. Tuve que tuve que tuve la vida. Y la vida es tuve. Y la vida es tuve. Y la vida es tuve. y me voy a ir a la casa. Mi papá me metí en la casa, me metí en la casa. Mi mamá me metí en la casa, me metí en la casa. Y me metí en la casa y me metí en la casa. Y me metí en la casa. El tema de la reina es que me llamaba siete plurales en perrarica. Plural ri. Vi kirri. Vi kirri. Plural te. Ejemplo. Plural te. Otro plural te. Venita. Eucarite. Plural ma. Buena. Buena. Siendo la única escuela secundaria de los birraritari, el reclutamiento y la formación de los maestros ha sido un reto. El grupo de apoyo coordina talleres de capacitación temática y pedagógica para los mismos. Gracias. 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 Cada uno, maestros y alumnos, tiene la responsabilidad y el cargo de cuidar esta escuela para que siga la tradición, para que siga la costumbre y al mismo tiempo cuidar su futuro. Cada año un grupo de alumnos viaja a la capital de la república Ahí visitan museos, el zoológico y sitios arqueológicos La visita a la ciudad de Itiotihuacán causa gran impacto entre los alumnos Un reencuentro con un pasado legendario Y los desafíos de una modernidad desconocida La visita a la ciudad de Itiotihuacán La visita a la ciudad de Itiotihuacán El proyecto de la escuela busca un equilibrio entre el deseo de conservar la tradición Y la reconocida necesidad de comprender y negociar con un entorno ajeno A veces hostil, siempre presente Es el desafío de la educación entre culturas tradicionales Ante un mundo complejo y dinámico Donde estos pueblos buscan y merecen su lugar Y la coca de la ciudad de Itiotihuacán ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!